Noticia de última hora, se promulga una nueva ley que criminaliza la presencia de personas indocumentadas en otro estado. En esta ocasión es Iowa, muy similar a la ley de Texas. Fue firmada el día de hoy por la gobernadora Kim Reynolds, quien dijo que entrará en vigor a partir del primero de julio y que tomó esa decisión debido a la falta de acción por parte del gobierno federal. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que una persona que ha sido deportada previamente y que no tiene documentos puede ser encarcelada por hasta dos años si comete este delito que ahora es un delito estatal. No es el único estado que está tratando de tomar estas determinaciones. El estado de Luisiana recientemente también aprobó un proyecto de ley en el Senado que criminaliza la presencia de indocumentados también en ese estado y que castigaría con hasta un año de prisión la presencia de una persona que no tiene documentos en esa entidad. Texas, como sabemos, fue el primer estado que implementó una ley de este tipo. Esta está todavía en una controversia judicial en la Corte Suprema que la ha detenido, que no ha permitido que entre en vigor en lo que se revisa, pero más estados que son liderados por republicanos están implementando o tratando de implementar leyes similares. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.